Y, refrán, no quieras matar, no quieras matar, un refrán que empieza así, no quieras matar, 5, 4, 3, 2, 1, salte en acto. La frase que faltaba era pulgas a balas, no quieras matar pulgas a balas, es un refrán, pero dime, ¿estás de acuerdo que lo conocías? No. ¿Tú estás de acuerdo que lo conocías? No. Yo no lo conocía, ¿tú lo conocías? No. Tampoco lo conocía. A ver, ¿qué les parece si le damos sartenazo a nuestro amor? ¡Sartenazo! Sí, sí, sí. No, como que sea cosa tuya, porque yo quiero salir. 5, 4, 3, 2, 1.